y de un momento el niño se empezó a tirar al piso, empezó a correr, empezó a hacer pataleta que quería helado, que no sé qué, ay no amores, ya me iba a volver loca y eso que es es amores, ya les cuento que hoy me voy a ver con mi sobrinito y mi mejor amiga así que acompáñenme en este video porque va a darle una sorpresa muy especial en su cumpleaños mis amores bellos oigan aprovechando que estoy aquí en el centro comercial y mi sobrino está de cumpleaños, vamos a hacer un reto muy divertido para él para que se lleve su regalito te voy a regalar 5 minutos y todo lo que puedas agarrar en 5 minutos te lo llevas ¿listo? ¿listo? ¿estás emocionado? ¿quieres hacerlo? pero vamos a empezar el juego, ¿listo? tienes 5 minutos, no te puedes pasar todo lo que acarre, lo que puedas agarrar te lo llevas ¿listo? empezamos en 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 4 3, 2, 4 kilاه kana ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que dices, pizza personal Uy, seis por ciento Esto está muy chimba ¿Qué? El grosero ¿Dijo una grosería? Sí ¿Me perdonas? Sí Bueno, gracias Teo A ver, ¿qué quieres Teo? ¿Qué pedís? Yo tengo una pizza así ¿Una pizza así? Esa es mexicana, esa pica Y mucho Me dieron ganas de tener hijos Mentiras, amores ¿Ustedes qué opinan? ¿Yo cómo me vería de mamá? ¿Si la daría o no la daría? Bien sentadito y juiciosito A ver, agarra la pizza Eso, eso ¡No, el cartón no! A ver, vas empujando la pizza Y vas comiendo ¡El cartón no! Venga, lo empillamos Venga para acá Venga, Teo ¡Teo! ¡No! ¡No! ¡Eso, papito! Pasa la camisa y a mí ¡Sí! A ver, pasa la manita Y la puse en la... ¡No! Su tía en la hiela Y jambo ¡Ay, no! ¡Eso! ¡No eres un hombre araña! Bueno Ahora soy a mí mismo Poder ¡¿No! ¡No! ¡No! Tres ¿Qué tal el viaje, Teo? ¿Sí te gustó este viaje? Sí Llegaste de colado, pero bien ¿Cómo hace la rana? Hola amiga, ¿cómo estás? Amiga, una pregunta, ¿será que tú ya vienes por Teo? Me tengo que ir ya, ¿puedes venir? Teo, llegó la mamá Al fin ¿Cómo les fue? ¿Tú cómo crees que nos fue? Yo sé en estas horas de llegada, me acuerdo si te dije Mira, tú sabes que no tengo con quién más dejar en ello No, no, ya ¿Te portaste bien? Muy bien, Colonia Diga la verdad, Teo Diga la verdad No se quiso dormir a tiempo Se me hizo pataleta, lloró, se tiró al piso Diga la verdad ¿En serio? Listo Te ganaste el helado porque hiciste todo lo que te dije Sí ¿Qué? Pues amiga, imagínate ¿Qué hiciste? Pues sé que tú no tienes que estar ocupada con tu trabajo Y casi no tienes tiempo para compartir con el niño Yo planeé con Mateo Tú te quedaras con él 24 horas Para poder que compartieras con el niño Pero le dije a Teo que se portara un poquito mal y te enloqueciera un poquito Es increíble como un niño de 4 años le hace tanto caso a la mamá Pero por el lado positivo, compartiste con tu sobrino Mucha siempre Le vas a pasear Me volvió loca ¿O mi test es el paso? Te viste en el centro En verdad Casi me pongo yo a chillar No, yo no se va a pasar mamá Mira, Teo Eres terrible No puedo creer que me hayas hecho esta broma Y tú, Teo, no puedo creer que te hayas prestado para esto Yo dije es que, bueno, yo nunca había cuidado a un niño Nunca había cuidado a un niño tan pequeño O sea, sí se los juro Y se me fue bastante difícil Porque pues es difícil controlarlo Ella se vuelve súper locos, imperactivos, estilo otro Ay, no Sabes el viaje que yo tenía pendiente Y mira lo que me haces Pero estuviste compañero ¿Cómo te sentiste rodeado de tantas mujeres? ¡Ya! ¿La pasaste bien con la tía? Pero como la pasaste conmigo La pasaste bien con la tía Sé sincero ¿Sí te gustó o no te gustó? ¡Ya! ¿Sí te gustó? ¿Quieres volver a repetirlo? ¿Sí? ¿Quieres volver a repetir la experiencia con la tía? Pero la próxima sin actuar Y si no voy a decirle a la mamá ¿Te gustó mucho esa con la tía? ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Sí! No olvides seguirme en todas mis redes Sociales Y suscribirte a este hermoso canal Y activar las notificaciones ¡Muy!